Miguel Bernal Carrillo, diputado local de Acción Nacional, lamenta que la mayoría de los candidatos y partidos tomen como bandera política el tema de la inseguridad y recurran a las encuestas como evaluación de trabajo y desempeño justamente en plena contienda electoral, pues consideró que quienes así lo hacen, es muy obvia su intención. Mira, en el caso de Nayarit, en el caso de Nayarit a mí me parece que está muy claro, se está politizando mucho lo del penal del Rincón, ustedes saben que el penal del Rincón se trajo aquí en los gobiernos priistas, yo creo que este tema ni lo habíamos de tocar, porque es un asunto federal, es un asunto federal y bueno estos penales son necesarios, son necesarios porque de repente pues hay delincuencia y luego no tienen donde recluirlos, yo creo que no es tema, no, para tocarlo, lo que si es tema es lo real, si vivimos una inseguridad aquí en Nayarit que está afectando la tranquilidad de todos los nayarites, si estamos en el estado es competencia de las autoridades estatales ayudando pues el gobierno federal como lo está haciendo la marina, como lo está haciendo el ejército, están haciendo lo que a ellos les toca hacer, pero parece pues que las estrategias hasta ahorita no han funcionado. En otro orden de ideas el parlamentario panista informó que aun cuando la propuesta de dotar de escoltas a funcionarios una vez que estos se separen de sus puestos fue desechada en sesión, la fracción parlamentaria del PAN está muy al pendiente de cualquier movimiento que pudiera darse dentro del Congreso y evitar cualquier albazo para su aprobación como ocurrió dijo con los mil setecientos millones de pesos. Bueno hasta ahorita pues tú ya ves que se terminó el periodo y no se aprobó nada al respecto, se escucha que va a haber un periodo extraordinario, se rumura ahí que no se va a aprobar, no sabemos todavía, todo visto que en el caso de la fracción parlamentaria del PAN, en el caso del endeudamiento, los mil setecientos millones y los trescientos millones, nosotros no avalamos este, esos préstamos y estamos también en no avalar esta situación, ¿no? Yo creo que, pues nos han, nos han mayoriteado, nos han mayoriteado en todo esto al PRD y al PAN y bueno, posiblemente no lo que tú dices. ¿Estarán pendientes ustedes? Claro, claro, estaremos pendientes, hay una permanente, hay gente del PAN ahí metida y nos están informando de lo que está pasando.